Esperemos que el esquí para adelante vaya a la cosa mejor que con socorro, que ya es decir, ha puesto el telón muy alto, pero hay que seguir para adelante y luchando. Que esto no es de un día, esto es de día a día y luchar esto por el precio, la calidad, que es lo que más... y esas instalaciones, reformarlas para darle a los socios un servicio más bueno del que actualmente tenemos. Bueno, los problemas principales es que nos pague bien la aceituna, que es lo que todos los socios quieren, eso es lógico, porque esa es la marcha de la aceituna. Los olivos requieren unos gastos que como no paguen la aceituna, la calidad... Ahora tenemos la IGP también empujando, es un sello de prestigio, para darle más cash a nuestra aceituna, es importantísimo. Y para defender eso necesitamos unos precios buenos. No había ningún caso que nos haya entorpecido en la entrega de la aceituna. Hay siempre casos aislados, habrá gente que habrá cogido el COVID, pero no nos ha fastidiado. El proceso ha seguido como otros años, con mucho cuidado, porque el tema de la seguridad ante el COVID, pues sí lo hemos tenido, tanto en el campo como allí en las instalaciones, pero vamos bien.